Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 416 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo sin duda alguna bastante interesante, aunque lamentablemente parece que Overhaul no va a regresar. De cualquier manera en este episodio se nos muestra como es que Deku es capaz de inspirar a todos los demás. Ya que si el mundo está observando su increíble batalla contra Shigaraki y como el está dando todo por intentar protegerlos. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 416 está titulado Ábrete Camino a la Fuerza y su Comidoriya. Ya que comenzamos el episodio con una escena realmente espectacular, donde se nos muestra que Shigaraki al parecer se encerró en una masa de dedos. Y es por eso que Deku tiene que intentar atravesar esta fortaleza para poder impactar una vez más a Shigaraki. Ya que como se nos mencionó en capítulos anteriores, al parecer Deku para seguir transfiriendo sus quirks como es el plan debe de impactar directamente el cuerpo de Shigaraki. Sobrepasando todos estos dedos, lo cual parece una tarea virtualmente imposible. De esta manera se nos muestra como precisamente todas las personas están observando la transmisión en vivo de la pelea. Mientras que vamos directamente al refugio donde se encontraba Eri. La cual como recordaremos el capítulo anterior salió corriendo hacia un misterioso lugar. Ante esto observamos como Ectoplamps rápidamente la detiene. Mientras que Eri muy preocupada simplemente dice, Deku necesita mi ayuda. A lo que Ectoplamps le explica que él se encuentra a cientos de kilómetros de distancia. Por lo que es imposible para ella llegar. A lo que Eri dice que puede usar el transporte que usan para mover los refugios. Pero rápidamente Ectoplamps la corrige. Diciendo que las peleas contra Davi, Machia y All4One fueron mucho más grandes de lo que habían esperado. Por lo que eso comprometió el sistema de evacuación. Y en este momento es imposible que sean capaces de moverse por el increíble daño que han recibido. Así que básicamente se encuentran atrapados en este punto por algún tiempo en lo que los sistemas pueden arreglarse. Pero obviamente eso no va a ser ahora. Al escuchar esas palabras Eri simplemente queda en shock. Sabiendo que al parecer no tendrá la capacidad de hacer prácticamente nada. De esta manera Ectoplamps también nos revela una terrible verdad. Y es que al parecer en este momento Eri todavía no tiene la energía suficiente como para utilizar una vez más su rebobinado. Por lo que si incluso si es capaz de llegar al lugar de la batalla. Ella no podría cambiar nada justo como pasó la última vez con Eraser. Ya que si al parecer Eri intentó curar a Eraser Head. Pero lamentablemente debido a la escasez de energía ella no fue capaz de hacerlo. A lo que observamos como Eraser para tratar de animarlas. Simplemente le dice que pareciera como si fue atropellado por un camión. Pero que él realmente se encuentra bien. Observando una vez más el escenario de Deku. El cual se está intentando abrir paso entre la masa de dedos que está protegiendo a Shigaraki. Mientras que Ectoplamps le dice a Eri. Entiendo como te sientes. Pero todo lo que podemos hacer es creer en él. De esta manera Eri tiene un recuerdo acerca de Deku. En el cual al parecer ella le contó su sueño. A lo que Deku con una sonrisa bastante brillante simplemente le responde. Así que ese es tu sueño Erishan. Entonces tendré que esforzarme incluso más. De esta manera observamos como Eri al recordar todo esto simplemente comienza a llorar. Y es sujetar su cuerno ya que se encuentra llena de impotencia. Debido a que ahora cuando más necesita de su poder. Ella simplemente no es capaz de hacer nada. De esta forma ante el escenario observamos que de repente alguien sostiene la mano de Eri. Mientras que dice. El hermano menor mi de orilla es un llorón. Observando que aquel que aparece al lado de Eri es el mismísimo Kota. Así es no vayan a shippearlos. Aunque reconozco que hay potencial. De cualquier manera Kota le dice a Eri que él también es un llorón. Por lo que cuando ve a Deku haciendo su mayor esfuerzo. Él simplemente siente la necesidad de intervenir y ayudarlo. Observando precisamente algunos momentos en los que Kota intervino para apoyar a Deku. Ya que recordemos que en la batalla contra muscular cuando todo parecía perdido para Deku. Él lanzó su chorro de agua. Y también cuando todos rechazaban a Deku. Él fue de los primeros en salir a apoyarlos. Sin duda alguna Kota es un personaje bastante relevante. Además de que ejerce una clase de paralelismo en lo que sería Deku con All Might. Así es. El héroe de Kota es claramente Deku. Y es aquel que lo inspirará a convertirse en héroe en un futuro. No tengo pruebas pero tampoco dudas. De esta manera siguiendo con las reacciones de personajes. Ahora pasamos con uno de los tipos principales que se encargó de rechazar a Deku en su momento. Además de que también fue el que le preguntó. Que si lo dejaban quedarse en la UA ellos harían que todo regresara a la normalidad. De esta manera Deku le respondió que todos estaban en esto juntos. Pero que definitivamente ellos lo traerían de regreso. Observando una vez más el encuentro de Deku contra Shigaraki. Ya que si vemos como poco a poco se sigue abriendo paso. Además de que utiliza el látigo negro de una manera espectacular. Ya que conforme va apartando los dedos de Shigaraki. Observamos que este los retiene con látigo negro. Para que así no se vuelvan a unificar. Sin duda alguna látigo negro se vuelve el MVP de los quirks de Deku. La verdad es que es un poder que me encanta. Y me va a doler mucho cuando Deku lo transfiera. Pero bueno una vez visto esto. Ahora cambiamos directamente a la base flotante de la UA. Donde precisamente se está evacuando a todos aquellos que se encontraban en el lugar. Siendo de los personajes principales Momo y Kaminari. Pero antes de enfocarnos en ellos. Observamos que al parecer Monoma también se encontraba en el lugar. El cual está gravemente herido. Pero al parecer está a punto de recibir tratamiento. Y ahora si regresando con Momo y Kaminari. Observamos como Momo menciona que al parecer Midoriya se ha vuelto oscuro una vez más. Es decir ha tomado esta épica forma Darks. Personalmente a mi me encanta Momo. Aunque Momo parece un poco preocupada por la situación. De esta manera ahora vemos como Kaminari le dice a Momo. Que si ella sabe acerca de un personaje en los cómics. El cual se comporta de manera similar a él y a Kirishima. Que a final de cuentas en estos momentos de preocupación. Simplemente termina diciendo. Yo confío en ese tipo sin importar lo que suceda. A lo que Momo le responde que no está familiarizada con ese tipo de trabajos. A lo que Kaminari dice que al parecer no ha leído ningún shonen. Ya que si como menciona Kaminari. Es muy clásico que en una batalla donde los demás se encuentran observando. Hay alguien que simplemente menciona. Yo confío en el protagonista. Pero lamentablemente en este caso parece ser que esto no es así. Ya que Kaminari menciona que Midoriya probablemente es el más fuerte de todo el mundo en este momento. Pero se pregunta por qué él no puede sentirse de esa manera. Es decir no es como cuando estaba All Might. Que él pensaba que todo estaba bien solo por su pura presencia. En este caso Kaminari está muy preocupado. Comenzando a llorar y preguntándole a Momo. Que esté preocupado significa que no confío en él. La verdad es que esta apreciación de Kaminari me parece súper interesante. El hecho de que Deku no transmita la misma esencia que All Might. Pero de cierta manera algo que se nos demuestra en este episodio. Es que a pesar de que no actúe igual que All Might. Él de cualquier manera está transmitiendo algo a las personas. El hecho de que es un humano. Pero a pesar de eso él está dando todo por cumplir su objetivo. Algo que All Might no hacía. Ya que como sabemos All Might creó algo un poco más irreal. Es decir un héroe todopoderoso que podría salvarlos en cualquier momento. Pero con Deku es diferente. Ellos saben que Deku tiene el riesgo de perder. Pero aún bajo esas condiciones. Él hará todo lo que está en su alcance para lograr su objetivo. Una perspectiva mucho más realista. Pero que de cualquier manera inspira a los demás. De cualquier forma ahora sí continuamos con los escenarios. Ya que vamos al campo de batalla donde se encontraba Uraraka junto a Konsuyu. Observando precisamente a esta última. La cual tiene lágrimas en los ojos. Ya que está preocupada por lo que acaba de ocurrir. Mientras que observamos como una chica de primeros auxilios. Dice que ella tiene una herida que la dejó al borde de la muerte. Esa chica de la UA que se llama Gravity o algo así. Explicando que ella llegará pronto. Y que necesita tratamiento inmediato. Por otro lado también vemos a una reportera. La cual menciona que los robots se están dirigiendo a ese lugar. Para ir a traer a los heridos. Además de que esa chica Gravity necesita su ayuda. Por otro lado también se menciona que los comentarios de la batalla de Deku están explotando. Aunque la reportera a final de cuentas dice que eso no importa. Ya que lo más importante en este momento es que ayuden a todos los heridos que puedan. Mostrándonos en algunas viñetas a Tokoyami junto a Hawks. Observando que al parecer Hawks todavía continúa consciente. Incluso después de todo lo que ha pasado. Mientras que él al parecer alcanzó a escuchar algo. Ya que menciona. Urabiti es esa chica. Recordando el momento en el que Uraraka convenció a todos de aceptar a Deku. Con la frase que decía. Si cada uno de nosotros empezara a pensar en todos los demás. Entonces. Y justamente en ese momento se nos muestra una vez más el escenario de Deku. En el cual él continúa deshaciendo toda la masa que se encuentra frente a él. Para intentar alcanzar a Shigaraki. Cambiando de escenario una vez más. Donde nos encontramos con Lady Nagan y Rocklock. A lo que observamos como Rocklock pregunta. ¿Por qué estás ayudando a Midoriya? Mientras que Lady Nagan responde. Él abrió mi corazón. Deku hace lo que más odian los villanos. Toma el camino difícil. Sin creer ni en el bien ni el mal. En absoluto. A lo que Rocklock menciona. Cuando nosotros peleamos contra villanos. Tratamos de que ellos pierdan las ganas de luchar lo más rápido posible. Y él probablemente está haciendo lo mismo en este momento. De esta manera Lady Nagan responde. Él sufre mucho en el proceso. Pero es por eso que yo quiero apoyarlo. Observando una vez más a Deku con lágrimas en los ojos. Mientras que las personas están totalmente impactadas por lo que están viendo. Observando que dentro de todas ellas. Simplemente una persona apoya a Deku diciendo. Haz lo mejor que puedas. Y una vez más se hace la representación de lo que explicaba Kaminari. En esta batalla se nota la desesperación de Deku. Y que la situación no es nada sencilla. Por lo que Deku no inspira para nada la confianza. En el resto del mundo de que obtendrá la victoria. Ellos se encuentran totalmente impactados. Aunque a final de cuentas deben de elegir creer en él. Y comprender que está luchando por ellos a final de cuentas. Pero bueno en este momento ahora si regresamos al combate. Ya que después de todo el esfuerzo de Deku. Parece ser que finalmente logró penetrar los dedos de Shigaraki. Para acceder a su cuerpo principal. A lo que observamos como este simplemente le grita. Mantente alejado de mí. Observando como en ese momento al gritar esa frase. Le recuerda rápidamente el momento en el que perdió a toda su familia. Principalmente recordando a su padre. El cual también le pidió que se alejara. Después de ver su terrible poder de deterioro. Para mostrarnos como al parecer Deku una vez más. Va a lograr impactar a Shigaraki. Pero justamente en ese momento antes del impacto. Observamos un sorpresivo cambio de escenario. Ya que Deku observa en este caso la casa de Shigaraki en su niñez. Ya que si una vez más las memorias están combinando. Y al parecer Deku llegó a uno de los puntos más importantes de la vida de Shigaraki. Donde básicamente Tenko Shimura desapareció. Para dar nacimiento a uno de los villanos más grandes de la historia. De esta forma se nos dice la frase. ¿Qué es lo que apareció frente a Deku? A lo que observamos como Deku se muestra en su traje escolar. Mientras recuerda las palabras de Shigaraki. El cual mencionaba que al parecer esa casa. Es el lugar donde todo el camino de destrucción comenzó. Terminando ahora si de esta manera el episodio. Y bueno la verdad es que este capítulo fue bastante interesante. Como dije me decepciona bastante. Que al parecer la situación de Overhaul ya no se va a dar. O al menos parece prácticamente imposible. Aunque me llama mucho la atención. El hecho de hacer aparecer a Eri en el capítulo anterior. Como aparentando que va a hacer algo importante. Y posteriormente simplemente nos digas. Que ya no hizo nada. La única salvación a mi parecer. Es que Eri haya curado a Overhaul antes. Aunque esto me parece muy poco probable. La verdad es que estoy perdiendo la esperanza de esto. Por otro lado me gustó bastante. La perspectiva de todos acerca de Deku. En el cual ellos saben. Que Deku se está jugando el destino del mundo. Y la verdad es que no hay ninguna garantía en su victoria. No establece confianza sobre los demás. No vemos un apoyo abrumador sobre él. Ya que todos saben que él es un simple niño. Y es la última esperanza que les queda. Pero de cualquier manera. La forma en que está luchando frente a Shigaraki. Es algo que tarde o temprano va a terminar de inspirar a todos. Y bueno de hecho la batalla también me llamó un poco la atención. Algo a tomar en cuenta. Es que al parecer Shigaraki si está siendo muy afectado. Por los golpes de Deku. Al grado de que ya ni siquiera podía reaccionar. Decidió tomar un tiempo de descanso. Protegiéndose con sus dedos. Sin poder establecer control al parecer sobre sus quirks. Pero bueno a final de cuentas parece ser que Deku logró perforar la defensa de Shigaraki. E impactar una vez más. Supongo que transfiriendo otro de sus dones. Como ya sabemos también cada vez que Deku transfiera un quirk. Será cada vez más complicado para él sobreponerse. Y sin duda alguna la batalla se va a complicar. Pero bueno ya veremos cómo es que continúa todo esto. La próxima semana si tenemos capítulo. Y veremos qué es lo que sucede. Y bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a. Gracias a todos. y y ¡Suscríbete al canal!